PBC Arte y Más es un emprendimiento familiar exitoso surgido hace más de 10 años en el municipio de Potosí, departamento de Rivas. Surge por la necesidad de fortalecer los conocimientos y de llevar dinero extra al hogar. Encontré un pedazo de tubo en las calles y se me dio la idea de comenzar a hacer lámparas. Así nace directamente, pero ya de hecho, como un negocio en sí, fue acá en este lugar, porque yo me puse a hacer una lámpara y se colocó en este lugar de acá y la gente comenzó a ver y a hacerme pedido. Tienen un precio de entre $450 a $1,600, Córdoba. Este negocio está compuesto por un matrimonio y sus dos pequeños hijos, quienes se dedican a la elaboración de lámparas decorativas a base de tubos PBC. Mi señora me ayuda, por ejemplo, a lavar, a dibujar, a perforar muchas veces. Mi bebé me ayuda, por ejemplo, cuando ya está terminado, quedan bastante virutas o el plástico resaltado, él con la lija comienza a lijarlo y se da el producto terminado. Son diseños que yo miro que pueden ser para los niños, para los adultos. Me voy en el tiempo que están, por ejemplo, las épocas. Por ejemplo, si estamos hablando del Día de los Enamorados, pues yo hago lámpara exclusivo para el Día de los Enamorados. Para el Día del Niño, hago exclusivo para el Día del Niño. Oscar Hernández, Crónica TN8.